¡Hola, Juego, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ale y estamos en Mangas y Más. Chicos, este es el manga para ustedes si les gusta la tecnología, el trabajo en equipo, la acción, los robots. Pero yo al principio, la verdad, les sería sincera, dije, ¿qué es esto? No entiendo. Empecé a leerlo y me sorprendió increíblemente porque no saben qué historia. O sea, de verdad, me dejó picada. Necesito ir por los siguientes tomos porque está increíble. Aquí, por ejemplo, vemos a Hiroshi, que es este chavito. Y él trabaja con otro investigador. Son universitarios que están haciendo un robot con inteligencia artificial que se llama 6. Bueno, le pusieron 6. Aquí está el pequeño. Es el de la portada. Es súper tierno, súper lindo. O sea, te enamoras del personaje completamente. Me encanta Motoko, que es la hermanita del personaje que crea a 6. Es como toda callada. De hecho, no puede hablar, pero el único que la entiende es 6. La protege, la cuida. Es un encanto. Aparte, ellos tienen problemas financieros y entonces tienen que ir a trabajar y demás. Y ponen a 6 a trabajar por ellos. Uno de los investigadores, aquí está. Este es Hiroshi y este es Umataro, que es el otro investigador que creó a 6. Lo ponen a trabajar y ocurre un accidente. Entonces, el robot, por impulso propio, salva a la gente. Eso está increíble. Entonces, ahí se dan cuenta que la inteligencia artificial sí está funcionando. Pero ellos traen pique con otro laboratorio, que es el laboratorio número 1, que son como los WOW de la universidad, que también están creando una inteligencia artificial, que más tarde, en el tomo 1 al menos, como que se ve o suponemos, porque no nos lo dicen, yo supongo que también están creando un robot. De hecho, aquí está. Es este de aquí, que va a atacar a Motoko y la defiende 6. Pero bueno, así se ponen las cosas. El robot es súper lindo, súper tierno, cuida mucho a la niña y a la gente la salva sin necesidad de que le digan qué hacer. Y precisamente, en afán de ganar dinero, van el equipo de 6 a una pelea de robots, tipo pelea de perros, pelea de gallos, así, pero de robots. Entonces, empieza a ganar y a ganar y a ganar, pero al final se enfrenta con el que intentó atacar a Motoko, lo cual está muy cañón. Esta es la chava que lleva al robot, pues el más pesado de toda la competencia, y te dejan ahí, no te dicen nada, porque aparte se intercomunican. O sea, 6 puede hablar, entonces se comunica con el otro robot y así se queda. No te dicen qué pasa. Es una cosa que tengo que leer el segundo tomo. De verdad, tiene cosas muy bonitas. Yo no esperaba tanto de este manga y me sorprendió. Y estoy muy contenta y ya quiero leer los demás. ¡Está bien padre! Chicos, tienen que leer este manga. El robot número 6, o sea, este hermosísimo de aquí, es un encanto. Les van a fascinar sus aventuras. Tiene solamente 9 volúmenes, entonces no está tan imposible. Yo ya quiero comprarme los siguientes 8 porque está increíble. Se los recomiendo ampliamente. Y pues esto fue todo por hoy, chicos. Están en Mangas y Más. Yo soy Ale. Chau! 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 Gracias por ver el video.